hola amigos buenos días cómo están y aquí terminé de trabajar el día lunes aquí reparando terminado una radio cassette agua la modelo rm 55 año 1997 agua rm 55 radio cassette recorder radio fm am shortwave banda corta bueno llegó para el servicio técnico como ya saben por falla de caseteras no funcionando también por limpieza de todo el interior limpieza de potenciómetros falla también la radio am que no sintonizaba y bueno ha quedado funcionando full estado estéticamente está en un 99 por ciento tiene un excelente sonido funciona 220 110 220 para chile utiliza cuatro pilas de 1.5 para 6 vol y trae un parlante con un twitter salida un guac y bueno tiene un excelente sonido gracias a la tranquilidad tiene su potenciómetro de volumen control de tono aproveite esta promoción 3.2 en alojamiento en su sala para audífonos reserva ya en boca largo selector ya de selectora para banda fm am shortwave tuning y micrófono brinda hasta 8 meses de protección contra pulgas y garrapatas por menor costo mensual obtén mayor también tenía la falla de que tenía el tenía la aguja del del dial cortado también lo hemos reparado aquí por ejemplo el único detalle que tiene no es reparable por el tema de repuesto porque por algo estaba cortada la la aguja del dial es que por ejemplo aquí estamos en el 88.1 y quedó en el 92 porque si lo corremos llega solamente a este ahí no llega más allá porque está cortada cortada la guía del de la aguja la cual no funciona o sea no trabaja con con piola del dial de radio sino que con una 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 línea plástica con unos dientes que van en un engrane en un engrane entonces la punta donde va el la wincha donde van los dientes está cortada por ende estaba desprendida y no no estaba funcionando al cambiarla pero ahora la hemos puesto en su lugar funcionan todas las bandas pero va a quedar la diferencia ahí que el 88.1 lo va a tomar ahí en el 90 la hemos dejado en su lugar para evitar como tenía que trabajar 18 grados en la vida hay cosas que funcionan en modo automático como ser niño y te da un contra que se necesita porque la gente está muy bien todo en un solo lugar la facturación la remuneración en los bancos y mucho más radio AM también en el valle de la cuncagua este miércoles es la guerra en el valle radio casete recorrer está muy linda un excelente sonido este es el mismo cliente que le mando un saludo del toca disco IRT Stereo Box que está en uno de los videos anteriores cliente de la quinta región acá en Chile la región de Valparaíso bueno, nos vamos a ir a caseteras ponemos el tel lo tienen en el apagado vamos a poner un cassette acá de música antigua año 60 Ray Charles no me está en lo que no me está escuchando ¡Suscríbete al canal! Tiene un excelente sonido, muy nítido, y en la casetera también hicimos una mantención al motor, un motor de Z-BOL, cambio de correas, banda, limpieza de gomas, pins roller y cabezal, contamos un cabezal monofónico y un cabezal de borrado para la grabación. Y aquí le hacemos la pausa, sin problema, pausa, stop. Aquí adelantamos, adelante con fuerza, sin problema. Retrocede con fuerza, sin problema. Adelanta. 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 Adelanta.